Usted ha mencionado muy bien, se trata de las personas que están administrando estos recursos, esta información. Entonces, ¿cómo se puede colocar a las personas idóneas? Estábamos comentando con otros colegas, y nos decían que en Chile, pues, a ver, trata de buscar un marino que te venda información. A ver, busca con toda la plata que tengas, ya ponte todo el dinero a ver si lo consigues, o es fácil. Aquí en Perú, según ellos, eso es más fácil, ¿no? Si tienes bastante dinero, es probable que consigas a un militar, ¿no? A un avionero, no sé, a un marino, a un miembro de ejército que te venda, si es que manejas buena cantidad de dinero. Bueno, cosa que no ocurriría en el vecino país del sur. Entonces, esto se trata de una cuestión de falta de identidad con la patria, falta de valores patrias, ¿no le parece a usted? No, fíjese, no, nosotros no hemos hecho espionaje en Chile, pero le aseguro que si lo hubiéramos querido hacer, íbamos a encontrar un chileno que vendía información. ¿Estás seguro de eso? Sí, las debilidades humanas son así. Hasta en las primeras potencias se encuentra usted gente que vende a su patria. Porque las personas humanas son falibles, tienen posibilidad de error y algunas tienen una moral totalmente equivocada, como en este caso. Claro, pero eso no está bien claro. Eso, eso, esa, no, claro, pero hay que encontrarlas. Y esto se va depurando en el camino. Ahora, con las nuevas leyes que hay, que cambiaron el gobierno de Toledo con el debido proceso, y todas esas cosas que nos han impuesto a las Fuerzas Armadas, la disciplina se resquebraja y la agilidad de respuesta de los mandos militares para solucionar problemas que antes se solucionaban un día, ahora toman años y no tienen solución con relación a la administración del personal. Eso es lo que está sucediendo realmente, ¿no? O sea, antes uno encontraba a una de bien a alguien y lo sacaba, lo da de baja. Ahora tiene que ser un proceso tremendo. ¿Por qué? Porque las intenciones de las Fuerzas Armadas y sus protecciones están para proteger la institución, no a las personas. Ahora las leyes son garantistas y protegen a las personas dentro de las Fuerzas Armadas. Y la institución es tutelar, está para proteger al país, el dominante. Así es, por eso es que se protegen a las instituciones. Ahora, con las nuevas normas que hay, ya no se protege a la institución, se protege al individuo. Y al proteger al individuo que pertenece a una institución que debe dar seguridad al país, como dice usted, estamos con problemas, porque los procesos son sumamente largos. Bueno, y usted puede tener, usted puede dar de baja a una persona por deshonesto, y deshonesto, por ejemplo, es, que hay mucha defensa en eso, cuando sale en cinta una alumna de alguna escuela, es un acto de deshonestidad. Esa persona no cumplió un compromiso que aceptó cuando entró. Antes se le daba de baja inmediatamente y ya no podía regresar. Ahora se le reingresa, porque consideran que es otro tipo de derechos que se está violando y están equivocados, ¿no? Esas cosas hacen que tengamos después personal que tenga muchas, pueden tener muchas ideas de esa naturaleza.